Este martes en UCB Noticias Primera Edición, más denuncias en IREN Norte. Por falta de implementación de centro de análisis, pacientes acuden al laboratorio particular de propiedad de médicos del Hospital Oncológico. Sí, nosotros pagábamos para que den el resultado del laboratorio. Se entregan los resultados de esa manera. Eso yo creo que fue hecho para presionar. Además, habla exdirector del IREN Norte, José Ayala Ravelo, sobre trasfondo que habría tenido su salida. Hoy hay evidencias, antes no hay evidencias. Tal vez sea por este interés lo que estamos viendo ahora. No se lo pierda este martes en la primera edición de UCB Noticias, información a tu alcance.